Movistar Estudiantes El partido, tras recuperación de balón y recibir esta asistencia de Michel, lograba la canasta. 2 más 1 para Hernán Gómez que brilló con luz propia. Además los estudiantiles tuvieron un gran acierto desde el triple. Este es uno de Javi Salgado. El equipo de Diego Campos se marchaba al descanso dominando 51 a 30. Y en el tercer periodo seguía aumentando sus diferencias. Canasta de Xavi Rey. Movistar Estudiantes llegó a ganar por 31 puntos de diferencia. A pesar de los intentos de Scott Van Forkherry aparecía con el equipo sevillano. También tuvo un buen papel Tony Mitchell que no solo destacó en ataque, también en defensa tapó Náfeso de Henton. Los madrileños jugaron el mejor partido de la temporada y se gustaron. También lo hicieron los canteranos. Asistencia de Darío Bruzuela y mate espectacular de Frank Guerra. El tibet se lució con este mate a una mano en frente de Manuel Cate. Y fue precisamente Cate el que le devolvió la jugada aprovechándose de una excelente asistencia de Miljenovic. Movistar Estudiantes se estrenó en casa y lo hizo a lo grande para despedir el 2015 con una grandísima victoria.